Ya visitamos la tienda del Barcelona, ahora visitaremos la tienda del Real Madrid Y apenas entré, estaba llenísima la tienda Y empecé a ver los productos random que venden Como perfumes, un par de rompecabezas Igual vendían relojs en 140 euros Igual podemos encontrar una pluma Igual una copia de los Airpods Obviamente que no podía faltar los balones Igual en esta tienda puedes encontrar un pedazo del campo del Santiago Bernabéu Y a ver, una de las cosas más random que encontré fue este teclado gamer Ya que está brandeado del Real Madrid Y bueno, hasta un cepillo dental puedes comprar de ellos Igual estaban las famosas bufandas Y un par de juguetes de los jugadores Y bueno, no es promoción pero Algo que encontramos en esta tienda es que puedes sacar tu tarjeta Que te cuesta 25 euros Y viene personalizada Y te incluye una bufanda, una pulsera Y una postal de Lucas Morris firmada por él Aparte con la tarjeta tienes descuento en la tienda Y bueno, fue algo que aproveché ya que me iba a comprar yo una bufanda Que costaba 25 y saqué la tarjeta Y me dieron más cosas de lo que iba básicamente a comprar